Un extraordinario desempeño, especialmente contra Magallanes. Su desempeño fue muy bueno en general, pero contra Magallanes tuvo una efectividad minúscula de 0-40, algo así. Los Tigres se dan el lujo de hoy tener a Bailey y mañana al pitcher del año. Peligroso batazo va buscando Luis Massa. Y cayéndose en lo profundo atrapó la bola para el primer out the leading. Hemos tenido varias jugadas brillantes a la defensiva en el partido. Ahora mismo una de ellas, un batazo complicado de un zurdo hacia ese sector. El cierre del capítulo anterior con el batazo de Miguel Cabrera, el jugadón que se metió en tercera a Oscar Salazar. Y ahora también hacia la parte izquierda, pero hacia el fondo, en el jardín patrullado por Luis Massa, cuando lo vemos una y otra vez con Coca-Cola. Estamos hechos de béisbol, toma lo bueno, Coca-Cola y la atrapada del engarce de Luis Massa.